Decía que fue privada de su libertad, ¿qué reporte tiene? Ese es un evento que lo decía la Procuraduría, está en manos del Ministerio Público y no podemos declarar para no interpersear las investigaciones. Pero este elemento no tenía también amenazas o no le reportó nada? Director, ¿qué está pasando desde el segundo en 15 días? Sí. ¿Qué lectura le da a esta situación? No, 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 le digo que solamente la Procuraduría que haga toda la declaración, que haga la investigación, podemos declarar nosotros. Pero no les pregunto, ¿no, director? Nos preocupa y nos ocupa, nosotros estamos reforzando la seguridad de nosotros mismos, de la corporación, son eventos que desgraciadamente no podemos predecir. Oye, ¿y cuál reporte que tuvieron originalmente? ¿Quién le reportaron? Yo le digo que la Procuraduría se va a sacar. Sí, pero esto es un caso de la Procuraduría. Sí, no, por eso. ¿El reporte que usted tuvo, cuál es el 911? Ayer 911, pues nada más nos dicen que se llevaron a un policía, que estaba Frank. Director, ¿y hay un operativo, un plan de contingencia ante estas situaciones en la propia dirección? Es decir, ¿cómo actúan? Estamos reforzando nuestra propia seguridad, la de todos los elementos, nuestra seguridad, y ellos tienen sus protocolos para cuando andan de descanso. ¿Y están fallando esos protocolos? Ese es de descanso. Cada quien, cuando está de descanso, va a ser independiente de Mendociano. Yo no los puedo supervisar porque ellos, es su tiempo libre. Director, ¿cómo les ha ido con los colores?